hola hola hermosas qué tal cómo están espero que estén súper bien hoy quiero compartir con ustedes este vídeo manzanilla para qué sirve propiedades y beneficios es bien importante hermosas que nosotros como madres nos sintamos relajadas ante todas las circunstancias del día a día desde mucho tiempo atrás hermosas la manzanilla ha sido muy útil y es conocida también en muchos países con otro nombre hermosas y hay quienes también que la utilizan sólo el el montecito pero la flor de manzanilla es es mejor se usa en tratamientos de la malaria en roma para tratar infecciones urinarias y en europa de la edad media se hizo muy popular como diurético y como remedio para los trastornos digestivos se dice también hermosas que tomar un té antes de acostarse es buenísimo puesto que nos relaja con el cansancio que tenemos el día a día así de que hermosas no olvidemos tomarnos un tecito de manzanilla o de flor de manzanilla antes de acostarnos puesto que nos va a relajar vamos a sentirnos como nuevos para el siguiente día puesto que nosotros como madres tenemos un cansancio muy rápido con tantas cosas que nosotros hacemos en casa también es buenísimo para el sistema digestivo para aliviar los malestares menstruales es bueno también tomarse un tecito de eso fortalece el sistema inmunológico también hoy que estamos con esta enfermedad podemos tomar este tecito y nos caerá súper bien y además regula el nivel de la glicemia que es lo de la sangre hermosas eso nos ayuda también puesto que es antiinflamatoria y nos cura muchas cosas de nuestro aparato digestivo como el páncreas es una maravilla también para la piel entonces hermosas debemos de tomar un tecito de manzanilla antes de acostarnos o también en el desayuno si vamos a desayunar podemos tomar evitando un café o evitando una leche podemos tomarnos un té de manzanilla si nosotros lo necesitamos hermosas es muy fácil la preparación sólo ponen a herver el agua y echan la florcita de manzanilla hacen su té o si no ya compran las bolsitas y ya están con su té servido también hermosas para mediodía ustedes se lo pueden tomar heladito es muy rico también y nos ayuda también a estar siempre activos puesto que nosotros necesitamos una vida activa ya que todos los días tenemos que hacer tantas cosas de nuestros niños de de casa de trabajo y muchas cosas entonces necesitamos estar descansados tener un poco de relajamiento y así vamos a nosotros a salir adelante hermosas yo las invito a que se suscriban a este espacio quise compartir con ustedes los beneficios que tiene la manzanilla hermosas es bien importante que nosotros utilicemos esta plantita y y